Guido Kakska reveló que siento cuando participantes ganan en los 8 escalones. Tras conocerse los cambios en la grilla de horarios de Canal 13, muchos programas sufrieron modificaciones e incluso algunos avisaron que llegarán a su fin. Guido Kakska actualmente conduce los 8 escalones, programa que también tuvo cambios en el horario. Y en una nota exclusiva para LAM contó cómo vive esta situación y todo lo que siente al ver ganadores en su show. Ya entregamos como 600 millones de pesos y yo creo que más, me gusta tanto que a veces me tengo que controlar por todo el orgullo que me da que le vaya tan bien y nuestra idea siempre es nutrirlo e innovar, confesó el conductor luego de que le preguntaran por los números que maneja el programa. Luego volvió a asegurar que aunque la crítica asegura que es el programa éxito del canal. Él agradece a todo el equipo y la producción. Ya vamos por las dos ediciones. En números estamos bastante bien no lo podemos negar. Los cambios que tratamos de hacer siempre buscamos que no le saque el espíritu al programa aseguró Guido. Tiene sus altos y sus bajos como todo, tiene sus mejores momentos y otros donde afloja un poco más como en todos los programas. Pero me alegra mucho que le vaya tan bien finalizó. Si bien el programa de Caxca es uno de los más vistos de Canal 13. Desde la producción decidieron moverlo media hora y finalizará a las 23. Al mencionar estos cambios, el conductor aseguró que la producción siempre busca mejorar los números de rating e igualarse con Telefe. Que luego del inicio de Gran Hermano se volvió una de las competencias más difíciles. Son movimientos que se hacen y a veces no son fijos, se confirman y se cambian o se avisan y no están del todo confirmados. Todavía todo eso siempre se está viendo aseguro. Antes de finalizar la nota, el conductor mencionó que los cambios nunca son asegurados hasta que ocurren efectivamente. E incluso así hay posibilidades de dar marcha atrás. Cuando los programas no están al aire. Los conductores tienen la posibilidad de volver. Hay que meterle y trabajar mucho para intentar hacer lo mejor posible dentro de las posibilidades de cada uno. No quiero hablar ni de más ni de menos, quienes tienen la función de decidir es desde el canal pero confíaos en el optimismo y que todos tratamos de hacerlo mejor. Además todos los programas tienen su ciclo.